Bailando Me paso el día bebiendo La cortelera agitando Llena de soda y vermouth My love is got no money, it carries strong beliefs My love is got no power, it carries strong beliefs My love is got no pain, it carries strong beliefs My love is got no money, it carries strong beliefs What more than more people use, what more than more freedom and love What it's looking for? What more than more people use, what more than more freedom and love What it's looking for? Free from desire My love from the spirit fire Free from desire My love from the spirit fire Free from desire En la vida conocí mujer igual a la flaca Ola negro de la Habana, tremendísima mulata Ten libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa En la cara de los soles, que sin palabras habla Que sin palabras habla Oh, I beg you, can I find love Oh, I ask you, why not always Be the ocean, where I'm a rebel Be my own way Be the one where I'm waiting You're my river on, 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 deep, on, wild Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y yo quiero más Yo quiero más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera Siempre Yo quiero más